Hay que revisar el término de violencia política y ampliarlo, pues no solamente una masacre, una toma guerrillera o el hecho del asesinato con un propósito político, es violencia política. En un sentido mucho más amplio es también violencia a la suma de todas las barbaridades históricas y de todos los sojuzgamientos de la violencia clasista, la de la opresión y la inequidad. La delincuencia común también es, quizás a la inversa, violencia política. Eso no es nuevo para nadie, en medio de autodefensas, insurgencias y el neoliberalismo, la más importante fuente de violencia política. Nuestros muchos miles de muertos al año, así se deban a la estrellada de un bus que tenía mal los frenos o de una línea en la vida no respetada o a un crimen de sicariato, obedecen a una conducta social y política impuesta por los poderosos. La histórica, la de siempre, la de la ventaja, la del clientelismo, la del beneficio individual con las acciones y las reacciones. Porque si el ejercicio de la política es corrupto, el dolo está implícito en la válvula del bus a la que le falta líquido de frenos. Porque así es más barato, como lo enseñan los mercachifles de la macroeconomía. En consecuencia, los 30 muertos, digamos, del bus que se va a un abismo son producto de una conducta igualmente equívoca, de una violencia no solo política, sino instituida por los políticos y no reconocida como violencia y conflicto social por una especie de depravación histórica de quienes organizan la sociedad. Ese egoísmo y violencia del individualismo colombiano, que ustedes muy bien lo saben es el pan cotidiano, se nota hasta en problemas psicomotores, como los excesos que se producen en el tráfico de la ciudad. Alguien que no ha sido educado en el respeto físico de los espacios, frente a la obligación de respetar con su auto una línea que divide dos carriles, tenderá siempre a meterse en el carril que no le corresponde, quebrantando el orden colectivo y exaltando un supuesto orden individual que no existe y que equivale al caos social. Y lo hace porque no es capaz de mantener esa linealidad básica. El resultado, pues violencia también. Lo que hacemos en la calle o en la guerra es la permanencia en el inconsciente colectivo de las cruces y las espadas del pasado impuestas a los individuos mestizos. La mentira de la gran prensa es violenta. Vivimos pues dentro de una violencia mucho más sutil que la de los tiros mismos. Reflexionar sobre ello es fundamental para entender y salir del oscuro círculo vicioso de nuestra historia, producto de la equivocación y el disparate permanente. Bien lo dijo el poeta Juan Gustavo Cobo Borda, país mal hecho cuya única tradición son los errores.